¡De vocales, maldito ladrón! ¡20 dólares a don Francisco por el cinto! ¡Si se lo ganó el pueblo haciendo salvo gigante durante 56 años, taxista ladrón! ¡Pagale! ¡Pagale, maldito! ¡Sinvergüenza! ¡Son 20 dólares los que le robaste el viejito! ¡Lo dejaste hecho vergui! ¡Palvado en San Juan! ¡No tienes que dormir para la hijoputa! ¿Dónde vas? ¡Vení! ¡Vení! ¡No seas sinvergüenza, maldito! ¡Por eso es que nos dejaste en Colorte aquí en San Juan del Sur! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Vení! ¡Vení, maldito! ¡No queremos robar a nadie! ¡Vení! ¡Vení! ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Eso maldito ladrón! ¡Sinvergüenza! ¡Estáfador! ¡A seguir! ¡Vení, Marta! ¡Vení! ¡Agarrate un garrote! ¡Agarrate! ¡Que yo le quiero las tapas a este maldito ladrón sinvergüenza! ¡Son 20 dólares, maldito hijo de la gran puta! ¡Ladrón, vení! ¡Taxista ladrón! ¡Ladrón, maldito! ¡Agárrenlo! ¡Mátenlo! ¡Agárrenlo, hijo de puchica! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ladrón, maldito! ¡Sinvergüenza! ¡Ay, ya me duele la garganta! ¡Hasta la regla se me va! ¡Oh! ¡Pero cómo indigna que le roden a uno! ¡A 20 dólares! ¡Taxista ladrón! ¡Agárrenlo, ladrón! ¡Maldito! ¡Ya tenemos la placa! ¡No pases por aquí! ¡Mira que te matamos! ¡Ay! 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 ¡Quiero un hombre! ¡Ay! 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 ¡Ay!